Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los perros, de los que nos contagian nuestros animales, nuestras mascotas, nuestros casi familiares, decimos. No solamente de la casa, también. Perros que están con menos controles sanitarios. Bueno, existen personas, familias enteras, que gustan de la compañía de los perros. Los cuidan, los protegen. Y así dicen, ¿no? También forman parte de la familia. En la actualidad incluso han surgido distintas asociaciones sociales que se encargan de la protección. También, aparte de encargarse de la protección, pues brindan métodos de adopción para que los canes que viven en la calle o que han sido abandonados, pues tengan un nuevo dueño. Ahora, de acuerdo con los datos del Inegi, México es uno de los países de América Latina con mayor número de perros. Esa es la situación. Muchísimos animales, muchísimos perros. Aparte, pues, habría que contabilizar a las demás mascotas, ¿no? Los gatos, los roedores, las aves. Bueno, de estos 20 millones de animales o más, lo que tenemos nosotros que tomar en consideración es que solo un porcentaje tienen dueño. Otros más viven en la calle. Claro, los dueños son responsables de sus mascotas. Lo hacen bien. Otros animales que también pertenecen a alguien, bueno, no pasan de la misma suerte. Los descuidan, ¿no? Entre los principales problemas que surgen por una falta de responsabilidad de algunos dueños es que sacan sus perros a defecar a la calle y no recogen sus heces. Aunado a esto, pues existe una amplia población de perros callejeros que también defecan al aire libre. Este material fecal, pues, se queda ahí, en las calles. Ocasiona problemas ambientales y de salud. Bueno, también los mismos perros, o... diríamos lo que es peor para nosotros mismos, ¿no? Nos está ocasionando problemas de salud. A veces no lo detectamos. Pero vamos a detectarlos porque vamos ahora a ver qué tipo de síntomas se presentan cuando algún parásito de perro, pues ya lo tenemos nosotros hospedado. Hay clasificaciones, ¿no?, para encuadrar los distintos perros y, pues, conocer cómo es el problema, ¿no? Por ejemplo, hay perros restringidos que se encuentran limitados a un espacio y a un propietario. O sea, están bien cuidados. Además, están los semi-restringidos que sí podrían tener un dueño. Vamos a escuchar a Sinué, tiene comentarios muy interesantes. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Así es, Rodrigo, como lo comentas, hay demasiadas mascotas que nosotros debemos de cuidar, por supuesto. Tenemos que estar al pendientes de esas mascotas, de los perros, de los gatos, pero sobre todo también debemos de conocer ese vínculo que tenemos con nuestras mascotas porque la atención que les damos debe de estar bien informada. Debemos nosotros de conocer cuáles son las enfermedades de nuestros animales, de nuestras mascotas. ¿Cuáles de esas enfermedades son graves? ¿Cuáles no lo son? ¿Cómo se deben de atender de manera efectiva pero también de qué manera puede esa enfermedad afectar a sus dueños, afectar a las personas que conviven con estos animales, los niños sobre todo, que son un grupo muy vulnerable, ¿verdad? Siempre queremos que ese pequeño, esa pequeña juegue con la mascota, se divierte, por supuesto. Son una gran fuente de alegría, pero debemos de tener nosotros ciertas medidas para asegurarnos que no es una relación nociva, ¿verdad? Desde el carácter de la mascota hasta las enfermedades que pueda transmitirnos esa mascota, Rodrigo. Claro, pues estamos viendo que algunos animales están bien cuidados, pero algunos animales pues sí, habitan una casa, ¿no?, con algunas personas, pero pues salen a la calle y bueno, pues se puede tener un nuevo control así. Finalmente están los animales, los perros que le llaman ferales. Son animales que, pues, viven como pueden, cazan o viven en los tiraderos de basura. No tienen contacto con los seres humanos, pero igual a través de las heces, pues están dejando un mensaje de parasitosis tremendo. Bueno, los alimentos comerciales que existen hoy en día, pues de alguna manera reducen la cantidad de excremento. Sin embargo, alimentos comerciales de menor calidad o inclusive comida casera, pues la que recogen en los lugares de tiradero, pues incrementa la cantidad de heces y la consistencia de estas. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Esos perros que no tienen un control de nutrición probablemente van a realizar una gran cantidad de heces y si no hay un propietario que se encargue de retirar de la vía pública, pues se van a ir acumulando. Hay algunos países donde no es así, pero en nuestro país sí todavía tenemos algunas situaciones que habrá aquí les avanzando. Por ejemplo, en Francia sí existe un servicio de limpia de excremento de perros. ¿Sí? Hasta la van del piso, la banqueta, la calle. Este tipo de servicio, pues no, en México no está disponible. Bueno, pues tenemos que recordar nuevamente que nuestro país es el mayor pues acaparador, digamos, de perros de América Latina. Entonces, aquí, pues, hay que tomar en consideración que una gran cantidad de animales definitivamente van a defecar en la calle. La mayoría de las veces las heces pues se quedan, se deshidratan, se van pulverizando y luego pues con el viento se esparcen incluso hasta nuestras fosas nasales. ¿Y qué hora que va a pasar? Nos vamos a parasitar. La enfermedad, por ejemplo, más común pues se llama toxocariosis. La toxocariosis es transmitida por la materia fecal de los perros y su fase larvaria. Sí, a través del viento toca el piso, una banca, bueno, donde esté el huevecillo, ¿no? decimos. Ahora, la mayoría de las enfermedades parasitarias de los perros son transmisibles al humano. Este punto no hay que olvidarlo, ¿eh? la mayoría de las enfermedades parasitarias de los perros son transmitidas al humano. Al dejar el excremento expuesto a condiciones de oxígeno, humedad y tierra, luego a que la fase infectante de un parásito pueda ser ingerida por el ser humano. Los niños no se digan, pues pueden ingerir el parásito cuando comen tierra, ¿sí? ¿qué niños? que les faltan minerales en su organismo y buscan la manera, ¿no? de manera instintiva de allegarse de estos minerales pues comen tierra, así como las embarazadas, ¿no? que les apetece, se les antoja comer tierra, o bien cuando juegan en un parque o un jardín donde puede haber excremento de perro expuesto, no importa que haya pasado tiempo, puede tener el excremento dos o tres semanas, pero las condiciones que son favorables en el ambiente pues podemos desarrollar la toxocara, así se llama el parásito. Entonces, vamos a ver qué síntomas hay bueno, en nuestro perro y en nosotros, pero bueno, estamos preocupándonos por nosotros porque seguramente cuando escuche esos comentarios va a tener mucho cuidado de que su propio perro no tenga parásitos, ¿no? pues son varios, estamos hablando el día de hoy nada más acerca de uno, de la toxocara que provoca la toxocariosis, bueno, puede causar una distensión abdominal, problemas gastrointestinales, ahora hay que tener mucho cuidado porque puede provocar hasta ceguera, o sea, la pérdida total de la visión, porque la larva empieza a migrar en el organismo humano, y al ver que no está en un perro hacia el hígado se extrañece al parásito, ¿no? al ver que no está en un perro entra en estrés el parásito y se convierte en un parásito errático y se va a órganos como el hígado o la cámara ocular y ahí es donde puede provocar la ceguera. Ahora, muchas veces la infección se llega a confundir con algún cáncer, ¿no? Ahora sí hay que remarcar bastante bien que es lo que va a experimentar la persona que tiene ya digamos un parásito de perro, la toxocara, pues va a tener fiebre, así como todas las infecciones, también por parásitos pues es una infección, va a tener fiebre, va a tener tos, va a tener resuello o respiración sibilante, o sea con chiflido, dolor abdominal también, hígado agrandado, ¿sí? Se inflama el hígado bastante, causa mucha molestia, pierde el apetito a la persona. Ahora, también podemos detectar una erupción en la piel que a veces como que se parece a una urticaria, bueno, también los ganglios se agrandan, o sea, se inflaman, pero de manera muy notable, y bueno, los problemas en la visión, un ojo puede estar rojo, puede doler, una cosa muy interesante y muy importante a detectar, los ojos se pueden ver viscos, ¿sí? como cada uno enfocando para su lado, o se puede ver borroso, ¿no? también, ahora, de no tratarse, la toxocariosis puede conducir a ceguera, ceguera en el ojo afectado, bueno, pues esto es importante porque pues tenemos ese problema en el ambiente, en muchas ocasiones la persona tiene ese problema en su hogar con los niños porque pues hay más bacterias, ¿no? Los niños pues andan por ahí y llegan a jugar con la tierra incluso, ¿no? Y entonces ahí está la situación, ¿no? También hay otro tipo de parásito, ¿no? Lo mencionamos rápido, ese tipo de parásito, por ejemplo, que se llama ansilostoma. Tiene la capacidad de penetrar por la piel y le gustan los suelos suelos arenosos, ¿no? Como los de la playa o en algunos parques que pues ponen arena, por ejemplo, en los colombios para que el niño no se golpee cuando se caiga y si un perro de fe cae, pues ahí puede estar ya este tipo de parásito, ansilostoma. Es común en los parques en los que existen areneros o incluso en las playas. Es muy común su presencia y si no es ingerido también puede ser adquirido a través de la piel por vía cutánea. Ahora, hoy en día, pues la gente quiere mucho a sus perros, ¿no? Bueno, a veces, pues no tanto porque los dejan en la playa o los dejan en el campo cuando van de paseo digamos a una zona arbolada como la marquesa los que conocen alrededores. Pues van y si abandonan a su perro y lo dejan cuando ya les da mucha guerra. De principio cuando estaba pequeño ¡qué amor! ¡qué bonito! ¡qué hermoso! Pero ya que creció se vuelven latosos van y lo abandonan a los parques y de ahí pues se hacen realmente bastante salvajes, ¿no? Incluso se agrupan y pueden atacar a los seres humanos. Esto es aparte de que la materia fecal la vamos a encontrar ahí pues diseminada y si no tenemos cuidado con los menores o uno mismo por ejemplo uno que va a pensar que en la playa puede haber este tipo de parásito de los perros pero sí lo llevan a pasear a los perros y defecan ahí en la playa o bien los perros callejeros ¿no? Decimos los que no tienen dueño hacen lo mismo no andan buscando hurgando en la basura y pues por ahí se quedan a ver qué cusquean decimos ¿no? Bueno el solarenoso poroso es muy favorable para este parásito así los toma la gente anda descansa ¿sí? pues quiere sentir contacto con la arena pero pues también está sintiendo que puede ser un peligro y pues lo mejor es andar calzado aunque sea en la playa porque se diga que está uno fuera de sitio bueno zapatos para playa además puede haber un vidrio una espina una aguja un clavo cualquier cosa ¿no? bueno ahí no se recogen las heces entonces se presentan muchos cuadros de este tipo de parásito en humanos hay más parásitos ¿no? pero vamos a abocarnos a las soluciones finalmente son parásitos entonces podemos utilizar las plantas para pues eliminarlos de manera bondadosa decimos nosotros porque pues la planta tiene sus activos que va a atacar directamente a la membrana del parásito para destruirlo se pueda ir al baño defecarlo pero ahora sí sin que esté vivo ¿no? porque si no qué susto y es lo que hacen las plantas vamos a platicar de ello en un momento más sobre todo pues la gente que tiene mascotas y que empieza a observar que sus menores aparte de todo lo que les menciono pues mojan mucho la almohada ¿no? o sea ababean mucho la almohada en la noche cuando están durmiendo rechinan mucho los dientes vuelven con los ojos entreabiertos se sobresaltan se van quedando delgaditos pálidos ojerosos bueno ya tienen el parásito puede ser esto puede ser otro pero con las plantas pues desactivamos matamos cualquiera que sea sobre todo con la planta con la que hoy vamos a trabajar que se llama chaparro amargoso vamos al cuarto regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de algunos parásitos incluso los que contagian los perros a los humanos a los niños bueno pues habrá que tener cuidado al respecto y ver que la mascota pues tenga más control sanitario ¿no? en casa para que siga siendo de gran ayuda para la convivencia ¿no? para pues desde luego ¿no? la gente es muy humana tiene muy buenos sentimientos con los animales pero así hay que tomar sus precauciones hay que tener sus cuidados sobre todo cuando hay hijos muy pequeños y luego se permite que estén lamiendo al menor o sus manos su cara bueno hay que recordar que tienen parásitos que nos pueden contagiar al menor pues con mayor facilidad bueno yo creo que usted va a cuidar estos puntos estos aspectos pero bueno también hay amebas ¿no? o amebas que le llaman pues igual en los alimentos ¿no? en las verduras que están regadas con aguas negras gente deshonesta que pues para obtener una mejor producción utiliza las aguas negras las aguas pues del drenaje ¿no? que en algunas regiones pues van al aire libre todos los desechos de las ciudades ¿no? como si fuera un río pestilente ¿no? y bueno pues pasa por muchas propiedades de aquí al mar imagínese pobre mar pero bueno hasta allá va a desaguar pues en el camino donde hay personas sin escrúpulos pues utilizan esta agua ¿no? la bajan la bajan a los sembradíos y si pues es cierto ¿no? si puede haber una mejor producción en el tiempo más breve pero pues hay mucho contaminante mucha hormona mucho químico bueno también hay desechos industriales de lo peor y parásitos porque pues les es propio a ellos a los parásitos a las amibas pues estar en esta humedad en esta agua y así cuando pues se riegan las verduras o las plantas o las hortalizas pues queda pues hay que desinfectar bastante bien las verduras las frutas todo para evitar que no se vaya a contagiar de parásitos de amibas bueno de tantas cosas aparte ¿no? ahora bien pues lo utilizamos para esto ¿no? para cuando ya viene padeciendo de esta infección de amibas o parásitos pues vamos a tomar el chaparro amargoso podemos tomarlo en té se toma antes de cada alimento no es la ventaja única que elimine parásitos amibas sino que también pues tiene otras propiedades que son tonificantes cuando nada más se tiene pues este tipo de parásito de protozoaris como son las amibas bueno se toma una semana se descansa una semana pero pues lo mejor es tomarlo de manera continua ¿verdad? unos dos meses porque pues los parásitos nos van debilitando nos provocan diarrea imagínense una diarrea que a veces es muco sanguinolenta con muco y sangre o con escamas ¿no? que es una inflamación donde ya se está dañando desprendiendo la mucosa se está afectando mucho que incluso la defecamos bueno entonces hay que tonificar esto lleva más tiempecito porque hay que buscar que esta planta que tiene cualidades muy especiales pues no restablezca ¿no? todo lo que se dañó se utiliza también para problemas gastrointestinales como la colitis y la inflamación del colon disentería una infección por bacterias que hace que la persona pues esté obrando con sangre incluso tiene actividad para la leucemia ¿no? porque enriquece la sangre claro desactiva células cancerosas en sangre y aquí es la gran importancia que tiene esta planta pero también pues cuando hay hígado agrandado pues ya está afectado ¿no? quiere decir que está bastante congestionado igual que el corazón ¿no? cuando ya no pueden desarrollar su trabajo pues buscan como última instancia en lugar de agarrar más potencia más fuerza crecer ellos mismos los órganos aquí también el hígado hace lo mismo cuando ya no puede realizar sus funciones entonces porque está muy congestionado lo que pasa es que el hígado entonces se agranda bueno pues es que le falta depurarse ¿no? es un depurativo hepático excelente saca todos los sedimentos tóxicos venenos que están en él lo pone a trabajar nuevamente a través de fortalecerlo no exacerba la función no no es a la de fuerza sino que va tonificando poco a poco hasta que el hígado nuevamente se reactiva y las funciones hepáticas también empiezan a realizarse de manera correcta cuando hay catarro estomacal así decimos ¿no? cuando tenemos tenermo ¿no? o sea dolor inflamación rectal entonces pues sobramos decimos con catarro ¿no? pues es la mucosidad ese tipo de mucosidad que le llamamos catarro estomacal también la combatimos es una inflamación bastante severa una irritación que provoca dolor cólico molestia y bueno pues ya regulamos el apetito ¿no? estamos inapetentes nos regula el apetito para nuevamente sentir el sabor de los alimentos porque si no todo sabe desabrido sabe pastoso sabe acartunado y ya con esto pues vamos avanzando vamos a escuchar a Sinue Sinete tiene comentarios muy interesantes adelante te escuchamos y bienvenido gracias Rodrigo por la invitación vamos a platicar entonces de este chaparro amargoso una planta que crece en regiones áridas de nuestro país una planta que vamos a encontrar con gran facilidad y que ya sabemos se ha utilizado como antibacterial especialmente contra las bacterias del género salmonella ese género de bacterias que ocasiona diarreas no controladas eventos de vómito evacuaciones frecuentes que esta combinación debilita mucho a la persona la persona comienza a bajar de peso de manera drástica de una manera no saludable porque observamos su semblante es pálido es melancólico nos comienza a preocupar porque muchos pacientes incluso se desmayan si se debilitan demasiado no pueden ni caminar y bueno en lo personal el chaparro amargo es una planta que yo sugiero en esos casos de gravedad donde es urgente detener la infección ya sea por bacterias o ya sea por parásitos porque tiene las dos actividades y detenemos rápido el vómito detenemos rápido la diarrea que es lo que está ahorita en urgencia de atender y permitir entonces que el paciente comience su recuperación también también cuando ya no se presentan los síntomas verdad decimos ya estamos bien pero sin darnos cuenta ese paciente y esto pasa mucho con las bacterias la bacteria salmonella ese paciente aún es portador de esa bacteria aún no se libera de la bacteria porque la bacteria salmonella se puede atrincherar se puede esconder en la vesícula biliar y ya no causa síntomas al portador pero él la sigue transmitiendo sigue afectando a las personas allegadas a él o a ella se convierte entonces en un foco de infección y quienes son sus allegados lógicamente su familia sus hijos su esposo su esposa entonces va a afectar a las personas a las que más le tiene cariño aquí entonces debemos de asegurarnos que eliminamos por completo esa bacteria y un truco una planta que podemos utilizar es precisamente chaparro amargoso porque llega hasta el líquido biliar ahí donde está trincherada la salmonella donde no llegan los fármacos si usted quiere la atención con un medicamento va a observar que no son eficaces pero el chaparro amargoso verdad es un excelente coadyuvante en el tratamiento de esa bacteria cuando está trincherada con un exportador y entonces libera precisamente al paciente de esa bacteria y hablando de la bilis donde está trincherada la bacteria no solamente va a eliminar la bacteria sino también estimula el correcto flujo de la bilis la persona que fabrica demasiado líquido biliar lo sabemos porque se ve amarilla de la piel de los ojos un mal aliento aunque se lave la boca la persona tiene un aliento insoportable incluso para ella misma entonces vamos a estimular que se evacúa toda la bilis no se acumule evitando la formación del lodo biliar evitando la formación de cálculos o piedras que le llaman en la vesícula entonces vamos a limpiar perfectamente el hígado vesícula biliar conductos biliares intestino para que no esté constipado no esté intoxicado las personas que se estriñen mucho bueno y para bacterias es de las mejores otra bacteria de difícil atención es el helicobacter pylori la causante de gastritis crónica úlceras gástricas que está relacionada al cáncer de estómago el chaparro amargo soco ayuda en el tratamiento contra esta bacteria helicobacter pylori libera el tubo digestivo de bacterias y de parásitos pero también lo podemos utilizar para eliminar esos microorganismos de la piel también hongos en la piel el pie de atleta la tiña en el cuero cabelludo también podemos lavar la piel de nuestras mascotas fíjese cuando su mascota su perrito su gato tienen un hongo que les tira el pelo se ve que al animalito le causa mucha comezón incluso ya hay sangrado ya hay lesiones en la piel báñelos con el cocimiento de chaparro amargoso se retira ese hongo también la persona que tiene dermatitis atópica la persona que tiene muchas bacterias hongos que aquejan a la piel se ve muy mal la piel pero da mucha comezón enrojecimiento inflamación báñese también con esta excelente planta chaparro amargoso Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender una parasitosis bueno hay secuelas no ya vimos que la gente queda fragilizada queda muy inflamada de su intestino padece de colitis de gastritis de gases dolor cólicos muy fuertes mareos también por la debilidad también diarrea bueno tenemos que utilizar nuestras plantas para que nuevamente la persona se recupere a plenitud es lo que hacemos aquí hacemos las formulaciones las fórmulas magistrales para atender no solamente digamos matar el parásito no eso es aparte pero todo lo demás también tenemos que buscar la recuperación total de la persona para que la persona nuevamente esté activa no no tenga esa secuela que va a ser tan molesta tan incómoda bien vamos a dar los números telefónicos para que ya comiencen a llamar ya estamos listos para atender pues sus llamadas para darle sus fórmulas para que usted empiece el tratamiento de manera más inmediata posible no se le olvide que cuando solicite una fórmula por favor proporcione un correo electrónico a donde enviarla para que la llegue con prontitud para que la llegue bien estructurada sin dudas que llegue bien nosotros colocamos nuestra fórmula que elaboramos diariamente directamente en nuestra página para que ahí en la página que usted la visita pueda pues tenerla disponible que hay como 500 fórmulas ahí para que usted verdad si tiene algún padecimiento pues con el buscador que tiene la página que tiene la sección de fórmula del día pues usted encuentra la fórmula ya testimoniada ya acreditada ya fórmulas seguras y puede pedir que se la manden a su domicilio o que se la manden al domicilio de una persona que la necesite o bien solamente que usted quiere enviarle la fórmula de forma escrita en pdf pues también puede hacerlo bueno nuestra dirección nuestra página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu saludo mexico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores bien damos las direcciones tiendas autorizadas la primera está en charco charco estado de mexico ubicada en avenida coctamo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc el charco de diás covar rubias estado de mexico el número telefónico y para informes es anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco tienda autorizada en tezcoco estado de mexico ubicada en nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valla una cuadra de la catedral y frente a coppel en tezcoco teléfono para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en zumpango zumpango estado de mexico tienda autorizada en plaza juarez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono para informes cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis centro de asesor y volar y en Tlalnepantla estado de mexico ubicada en calle zaguatlán número 224 primer piso Tlalnepantla centro a media cuadra del mercado principal ahí en Tlalnepantla el mercado anotamos el teléfono para informes ahí en Naucalpan cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro tienda autorizada en Cuautitlán de Romero Rubio esto es en el estado de mexico dirección mariana escuela número doscientos nueve colonial huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán teléfono anotamos para informes cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez tienda autorizada en circunvalación allí en la merced ciudad de mexico dirección avenida anillo de circunvalación número mil dieciséis letra a colonia merced balbuena entre Juan Juan Machín y Adolfo Burrión y a cuadrimedia de la estación del metro estación merced teléfono para informes cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y dos cero ocho noventa y siete cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y dos cero ocho noventa y siete tienda autorizada también en el paradero del metro zapata ciudad de mexico dirección avenida universidad número setecientos noventa sotero uno local trece es paradero del metro estación zapata es en la colina de santa cruz a toyac anotamos el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y seis cero cuatro sesenta noventa y cinco cincuenta y cinco cincuenta y seis cero cuatro sesenta noventa y cinco bien vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a dar nuestra fórmula general vamos a elaborarla para que todos tengamos esta fórmula disponible la tengamos a la mano sobre todo para las personas que pues tienen ya la infección del parásito o cualquier parásito que tiene cercanía de mascotas propias o ajenas no que a veces ni son nuestras pero bueno pues hay que atendernos porque ya vimos los los síntomas que son muy claros no no dan lugar a dudas bueno es un parásito transmisible del perro al hombre hay fiebre, tos resuello, respiración sibilante hay dolor abdominal el hígado agrandado claro duele pérdida del apetito una erupción en la piel que a veces se parece como a una ertical cambios linfáticos agrandados o inflamados empiezan los problemas en la visión un ojo puede estar rojo y doler los ojos se pueden ver viscos se puede ver borroso hay que tratarlo porque de lo contrario puede conducir a ceguera en el ojo afectado los ojos afectados bueno ahora sí ya tenemos la descripción de para qué nos va a ser útil nuestra fórmula que vamos a elaborar vamos a elaborarla bueno las plantas son las siguientes chaparro amargoso pericón pimienta de bejuco centinodia valeriana amarilla sábila nuevamente chaparro amargoso pericón pimienta de bejuco centinodia valeriana amarilla sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento cápsulas vamos a elegirlas frángula contraonina epilobio aceite de semilla de calabaza cava con betacaroteno nuevamente frángula contraonina epilobio aceite de semilla de calabaza cava con betacaroteno de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora vamos a hacer la sugerencia del producto adicional al mismo tiempo estamos atendiendo el padecimiento pero también estamos protegiéndonos que no vayamos a infectarnos de algún germen nocivo que tengamos problemas respiratorios que tengamos problemas con la coagulación y demás bueno vamos a utilizar elixir de artemisinina elixir que contenga artemisinina si la planta se llama artemisanoa de ahí se extrae la artemisinina es la fuente y la clave es 18-22 18-22 bueno esa es la sugerencia de hoy y a la fórmula quedó bastante completa bastante suficiente bueno continuamos vamos ahora a dar asesoría herbolaria a la persona que nos llama vía telefónica pues si comenzamos buenos días ¿con quién hablo? Buenos días doctor soy la señora Laura Peralta Buenos días doctor Laura adelante te escucho mire mi edad tengo 53 años 53 años perdón perdón esto se me olvidó mi edad 57 años no te preocupes 57 años mi peso es de 55 y mi estatura es de 1.56 bien ¿qué te sucede? mire yo soy seguidora de usted he tomado todas sus fórmulas para que me para cualquiera molestia que tengo me ha resultado bastante bien yo soy diabética doctor este hace un mes me contagie del coronavirus y fui una de las afortunadas doctor yo creo que por sus fórmulas que tengo pues bastante fortaleza sobreviví sobreviví soy una un milagro un milagro doctor de verdad pero así como iba yo de infectada de mis pulmones no me daban pues no sé tres días cuatro días de vida o sea muy muy mal pero reaccioné al tratamiento y todo pero salí 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 gracias a Dios y gracias a usted de verdad gracias a usted doctor seguimos dando fórmulas sí y mire doctor me dejó mucha muchas secuelas secuelas mis nervios están alterados muy alterados olvido muy rápido las cosas y mis músculos se fueron o sea desaparecieron perdí mucha mucha masa muscular este pues mis pulmones ahorita ya están reteniendo más el oxígeno estaba tomando el pasto de trigo mi hermana no no dejó de dármelo yo creo que sí fue una de las tantas que he tomado de sus fórmulas doctor me me ha estado haciendo bastante bien me he recuperado muy bien pero mis nervios están desplazados doctor estoy muy nerviosa hay que entenderlos sí y soy diabética doctor vamos a tonificarlos sí mis músculos están bueno están desaparecidos ya no hago hacía yo mucho ejercicio doctor y pues todo eso se perdió sí si nos pudiera dar no te preocupes ahora vamos a recuperarnos se puede no hay problema te voy a dar la fórmula para que tú te reactives nuevamente y las secuelas desaparezcan para que podamos superar pues esta situación y podamos regenerar por lo que se dañó bien anotamos entonces la fórmula lleva lo siguiente lleva a Teotomy Cordoban Catarinilla Árbol de Fuego suelda con suelda también San Nicolás del Monte bien entonces fue lo siguiente Teotomy Cordoban Catarinilla Árbol de Fuego suelda con suelda San Nicolás del Monte mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues hay que tomarlo como agua de uso el tratamiento ahora vamos a buscar nuestros suplementos entonces vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos abrojo amarillo aceite de salmón damiana de California también manunga y con licina menciona la fórmula entonces abrojo amarillo aceite de salmón damiana de California con citrulina manunga y con licina de estas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con María Luz de Sendes María Luz de Sendes María Luz de Sendes doctor es una delicia escucharlo mi médico siempre ves que amable eres mujer aquí estamos a tus órdenes dos años mi fórmula y ya está ahí pero ahorita te darás que quieras perdón si te puedo dar más fórmulas ahora ¿cómo te sientes? me siento muy mal doctor me siento muy mal bueno pues entonces vamos a trabajar en ello mire acabo de acaba de fallecer mi hijo de esta de esta de un paro cardíaco me siento muy mal falleció ya pero voy a lo siguiente mire doctor pero ahorita estoy orinando cada rato siento que mi vejiga la tengo abierta como hace dos años que usted me recetó entonces ahorita siento mi vejiga abierta y se me viene la piquilla cada rato doctor si si y mis manchas que me dio este medicamento hace dos años pues no se me quitaron doctor tengo muchas manchas en mi cara café y en mis manos si y pues me siento muy decaída de ahora que estamos en el novenario de mi hijo doctor si te comprendo y tengo un poco de ronquera de estos días que anduve por allá adelantó se me vino una ronquera eso es lo que tengo doctor si vamos a atenderte de eso pero me preocupa mucho esta orinadera que tengo y estas manchas que no se me quitan doctor bueno pues vamos entonces a atenderte no te mortifiques salimos adelante bueno entonces hacemos la fórmula lleva lo siguiente lleva al cacil perdón esta es la primera si al cacil te voy dictando y si te atrasas no te preocupes después te repiten la fórmula bueno entonces al cacil tenáhuatl chuca sañate cenizos de monterrey y utilizamos checait bueno vamos a repetir la fórmula es al cacil tenáhuatl chuca chuca sañate checait bueno nos falta una vamos a dar la última que es llantén de arena bueno la última es llantén de arena la untamos bueno de estas plantas las mezclamos juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso bueno ahora vamos a buscar nuestros suplementos bien vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos chicalote sería la primera utilizamos pava colágeno con vitamina B8 chondroitina fue así chicalote pava colágeno con B8 chondroitina bueno estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien pues me dio gusto atenderte las cápsulas pues una de cada una antes de cada alimento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo un provecho japonés para despedirnos la flecha que indica el camino y el sendero que conduce a la cumbre se llama acción hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y y Gracias por ver el video.